TV Yumurí inicia su programación este viernes con reseñas, donde conocerá sobre los hechos que marcaron el acontecer matancero un día como hoy. La fotografía y sus desafíos en los tiempos actuales será el pretexto para encontrarnos este mediodía en la revista aquí a las 12. En la tarde regresaremos con un nuevo recorrido por la historia yumurina en el espacio Reseñas a las 5 en punto. A las 5 con 3 minutos Matanzas en la Noticia, el espacio informativo donde usted podrá ponerse al corriente de lo acontecido durante la semana. Seguidamente sintonice el noticiario Hoy, donde conocerá sobre los hechos relevantes de la jornada. Un verano por la vida como lo más preciado.